Las Fuerzas Militares de Colombia presentan El Informativo Insignia Hola que tal, bienvenidos a Insignia, el informativo de las Fuerzas Militares de Colombia Con todas las historias de nuestros héroes de tierra, mar, río y aire Es un placer acompañarlos nuevamente Saludamos a los seguidores que nos ven a través de Facebook y Youtube También a los televidentes de los canales Redmás y TV Peñol Y nuestros canales aliados en todo el país A continuación, los titulares En esta emisión de Insignia Ejército Nacional cuenta con 20 nuevos vehículos de reconocimiento Para apoyar tareas de movilidad y maniobra Y aumentar la presencia institucional en regiones como La Guajira, Norte de Santander y Arauca Nuevas generaciones de oficiales al servicio de los colombianos Más de 300 jóvenes obtuvieron su grado de subteniente Primer peldaño en su carrera militar La Armada de Colombia realiza capacitaciones En los departamentos de Sucre y Bolívar Sobre el riesgo de minas antipersonales Niños y jóvenes del país podrán enviar mensajes de gratitud y apoyo A todos los héroes de camuflado en estas festividades A través de la campaña Fuerza de la Gratitud Esto y mucho más en Insignia El informativo de las fuerzas militares de Colombia En la Fuerza de Tarea de Armas Combinadas Mediana En el departamento de La Guajira Fueron entregados 20 vehículos blindados por parte del gobierno de los Estados Unidos Para la seguridad y defensa nacional La llegada del ministro de defensa y los altos mandos militares Al departamento de La Guajira Tenía un propósito especial Recibir estos vehículos blindados Para las unidades que están desplegadas en esta zona fronteriza Y así mantener el control y la seguridad en varias regiones del país Son vehículos 4x4 Son vehículos de reconocimiento mediano de caballería Que permiten precisamente que nuestras unidades tengan una capacidad de movilidad y protección Sobre los sectores de frontera y los diferentes municipios En los cuales se opera nuestra unidad militar Con la entrega de las llaves Se hacía oficial la puesta en marcha de estas nuevas herramientas Que por sus características en cuanto a tecnología Desempeño, interoperabilidad, poder de fuego y alta movilidad Permiten reconocimientos en terrenos difíciles y extensos Permitirán que esa actividad ilegal Que se desarrolle en la frontera con acciones en muchas veces de terrorismo O tráfico de explosivos O armas y municiones Y genera inestabilidad en las fronteras de Colombia No continúe Con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos Las fuerzas militares fortalecen las capacidades en la defensa de la soberanía nacional Con modernos equipos para aumentar la presencia institucional En regiones como La Guajira, Norte de Santander y Arauca Primero es una muestra de nuestra solidaridad Nuestra cooperación Nuestra amistad Con el ejército colombiano Segundo, estos vehículos pueden hacer mucho para defender esta área Y otras áreas de las fronteras colombianas En medio de los camuflados de desierto se destacaba una oficial Que ha estado en esta región por varios meses Y conoce a la perfección como es la labor del ejército nacional En la parte norte del país Significa una gran responsabilidad Pero sobre todo demostrar que las mujeres podemos ejercer diferentes labores Dentro de las diferentes armas de combate Un importante aporte para garantizar la movilidad en las vías La tranquilidad de las comunidades Para que el sector productivo y los ciudadanos Desarrollen sus actividades Y se continúe reactivando la economía en todos los territorios Vehículos que se caracterizan por su tecnología, desempeño, poder de fuego y alta movilidad En la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba Más de 360 jóvenes culminaron sus estudios y preparación Para asumir un reto muy importante en su carrera militar Hacer parte de la nueva generación de subtenientes del ejército nacional Oficiales llenos de principios y valores dispuestos a servir a la nación El presidente de la República, Iván Duque En compañía de altos mandos de las fuerzas militares Presidieron la ceremonia de ascenso En la que 299 hombres y 64 mujeres Obtuvieron el grado de subtenientes Siendo este el inicio de una carrera de vocación y convicción Me honra como su Comandante Supremo Acompañar a la promoción General Gerardo Ayer Bechaus En esta graduación Donde empiezan un camino de historia Y donde contarán siempre con nuestro respaldo Dios los bendiga Haciendase al grado de subteniente Del ejército nacional A los siguientes alférese Los nuevos oficiales quienes cruzaron el arco del triunfo Como el inicio de su carrera militar Se formaron durante 4 años Bajo los principios y valores Con la certeza y la definición vocacional A lo lejos Se observaba al subteniente Trujillo Quien formaba orgulloso de saber que su familia Lo estaba acompañando y apoyando Así como desde el primer día que inició en la escuela Subtenientes del curso militar General Gerardo Ayer Bechaus Mi inspiración en estos momentos es mi familia La verdad ellos son los que siempre me han apoyado en estar acá En los momentos difíciles Cuando uno ha querido, no sé, salirse o estar en otro lugar Ellos son los que siempre bajo las palabras de ellos Lo ayudan a uno a salir uno de adelante El uniformado Que a partir de hoy le brindará a la fuerza Y a la patria Todos los conocimientos que adquirió En su formación Serán aplicados en pro de la seguridad Y el bienestar de los colombianos Esto es de gran orgullo para su padre Quien también dedicó gran parte de su vida Al ejército nacional Y que ahora dedica su tiempo Para guiar a sus dos hijos Quienes decidieron seguir sus pasos Como suboficial en un subenretiro Para mí es un orgullo Que mis hijos sigan el legado Porque estar en esta fuerza Es algo muy gratificante Muy orgulloso Como hombre Como familia De bien Yo exhorto a ellos Para que sigan adelante En esta loable carrera Su madre Quien lo esperaba Para darle un significativo regalo En conmemoración Al sacrificio Y esfuerzo Que su hijo Demostró Durante esos cuatro años Es quien más Dice sentirse orgullosa De entregarle Sus dos hijos A la patria Me siento muy orgullosa De ser la mamá De estos dos jóvenes Los amamos con todo el corazón Estamos orgullosos Venimos de una familia militar Mi esposo es sargento primero Ya en buen uso de su retiro Y estamos felices Felices por este logro De nuestros hijos Los gritos y el ánimo De los cadetes Encierran una firme promesa La ceremonia tuvo una marca diferencial A las demás Con la presentación Del equipo de tecondo Conformado por 80 cadetes Que con el uniforme pixelado Impactaron al público Y en el que se encontraba El hermano del subteniente Quien también como él Está haciendo su carrera de oficial Me siento muy orgulloso De mi hermano Ya que él siempre fue mi motivación En este proceso De un año y medio Que no lo vi completamente El proceso de mi hermano Pero siempre es el que me ha motivado Con mis padres obviamente Estoy muy orgulloso Y no tengo muchas palabras Para decir lo que siento Al ver a mi hermano Ya es subteniente infantería El toque de silencio Como símbolo de la nostalgia Por la partida De los 363 alféreces Su invaluable labor De servirle al país Bajo los principios de la patria Honor y lealtad Y la formación recibida En el claustro De la milicia Y las ciencias militares Hacen que cada cadete Sea un triunfo Para cada fuerza Pues son ellos Quienes son el futuro Y la esperanza De todos los colombianos Oficiales con las mejores capacidades Para brindar apoyo Y progreso al país Vamos a una breve pausa En Insignia El informativo De las fuerzas militares De Colombia Recuerda La prevención Está en tus manos Vacúnate ya Entre tanto Te invitamos a conocer Más noticias De las fuerzas militares De Colombia En www.cgfm.mil.co La victoria es de todos Fuerzas militares de Colombia Nos vemos en la victoria Estás listo para enfrentar Los retos de la vida Todos los días Estás hecho para grandes cosas Y lo sabes Estás preparado Para estar a nuestro lado Conocer nuestras tradiciones Avanzar Y no volver a mirar atrás Juntos Podemos proteger familias Asegurar futuros Construir sonrisas Juntos Seremos los héroes De esta gran nación Porque Aunque no será fácil Nosotros sabemos Que tienes la fuerza suficiente Para enfrentar La situación más adversa Para superar Cualquier obstáculo Para sobresalir Y llegar tan lejos Como lo imagines Para conectarte Innovar Y transformar El mundo De ser necesario Sabemos que tienes La fuerza para actuar Avanzar Construir Empoderar Por eso Queremos invitarte Para que Unamos fuerzas Unamos tu esencia humana Hombre y mujer de bien Con nuestra capacidad De aportar Para un mundo mejor Unamos tu talento Personalidad Y pasión Con nuestro compromiso De engrandecer A la patria Unamos tus ganas De cambiar el mundo Con nuestra trayectoria Y firmeza Unamos tus principios Y valores Con nuestra vocación De servicio Unamos tu voluntad Valentía Y liderazgo Con nuestro conocimiento Disciplina Y poder naval Unamos tus sueños Con nuestros retos Unamos tu ímpetu Y proyecto de vida Con nuestra hermandad Y honor Cada paso Orden Himno entonado Grado alcanzado Y aprendizaje logrado Harán de ti Un marino victorioso Con honor de portar El uniforme De la Armada De Colombia Unamos fuerzas Y hazte marino Embárcate Y encuentra Un mar de oportunidades Protegemos El azul De la bandera En lo que va corrido Del año La compañía De desminado humanitario De la Armada De Colombia Ha capacitado A más de 2.000 personas En los departamentos De Bolívar Y Sucre Con el propósito De prevenir accidentes Se realizó Una nueva jornada educativa En la vereda De Capaca Zona rural Del municipio De Zambrano Bolívar En la que participaron Más de 50 personas Entre líderes comunitarios Jóvenes Y madres cabezas De hogar Con el propósito De prevenir accidentes Con minas Antipersonal Municiones Sin explosionar Y trampas Explosivas Que afecten El bienestar De todas las comunidades Es muy importante Que se desarrollen Estos talleres Para que personas Para que nosotros Como personas Como seres humanos Adquiéramos Más conocimiento Sobre la problemática Del desminado Y los procesos De guerra Entre grupos armados Al margen de la ley Dejan municiones Dejan minas Dejan una cantidad De artefactos Que nos perjudican A nosotros Como comunidad Durante el encuentro Un grupo de jóvenes De la Asociación Renacer del Campo De este municipio Compartieron una muestra De su emprendimiento Un proyecto de innovación Que consiste En la transformación De la yuca Cultivada en sus campos En productos lácteos Para el consumo Humano y animal Tales como Yogures Malteadas Avenas Y postres Este emprendimiento Se basa en la innovación A partir de la transformación De la materia prima local Que producimos En el municipio De Zambrano Y en todos Los Montes de María Que es la yuca La transformamos En productos lácteos Y panificables Para consumo humano Y animal Una importante iniciativa Que fue posible Gracias a las labores De desminado Pues al ser Declarado El municipio De Zambrano Como territorio Libre de minas Antipersonal Los lugareños Y campesinos Volvieron al campo Para cultivar Con confianza Sus productos agrícolas Y de esta manera Reactivar La economía local Estamos cultivando Gracias a que Se dio Todo este proceso De desminado humanitario Donde nosotros Pudimos retornar Al campo Y ver Sí Nuevamente al campo Como una opción De crecer Y de crear empresas Este taller interactivo Contó con el apoyo De la gobernación De Bolívar Y la alcaldía municipal Quienes ratificaron La importancia De la realización De este tipo De encuentros Que permiten A las comunidades Identificar En sus territorios Este tipo De artefactos Y dar aviso A las autoridades Correspondientes Se ha generado Una situación De más confianza De más productividad Y lo más importante La seguridad De que nuestros campesinos No se encuentren en riesgo Hay que acompañar Sí Con proyectos productivos Y por eso hacemos El llamado Al gobierno nacional Al gobierno departamental Para que fortalezcan Estas comunidades Que hoy De manera voluntaria Han retornado Y que se han hecho Los trabajos de desminado Lo que va a permitir Un avance significativo En la producción De todos estos territorios Es importante destacar Que en lo que va Acorrido del año 2021 La compañía Desminado Humanitario De la Armada Ha realizado En el departamento De Sucre 11 talleres De educación En riesgo De minas Mientras que en Bolívar Se han desarrollado Siete talleres Capacitando A más de Dos mil personas Los hombres y mujeres De arroba Fuerzas Milcol Que estamos dispuestos A dar la vida por ti Te damos la bienvenida A Insignia Digital Conoce nuestro trabajo A través de las publicaciones Destacadas De las redes sociales Del comando general De las fuerzas militares Y comparte Las historias De nuestros soldados De tierra, mar, río y aire En su experiencia De servir a la patria Conozcamos ahora Para la publicación De Facebook Con la presencia Del comandante General de las Arroba Fuerzas Milcol Numeral General Navarro Del comandante Del Arroba Ejército Nacional Colombia E invitados especiales Culminó el Sextagésimo Sexto aniversario De la escuela De lanceros Y clausura Del curso De lanceros Internacional Lealtad Valor Sacrificio Numeral La victoria De todos Enelia Pérez Nuestra fan Destacada Comentó Muchas bendiciones A los nuevos lanceros Y para todos Bendiciones Muchas gracias A nuestros seguidores Por sus comentarios Conozcamos ahora Nuestra publicación De Instagram Con la Numeral Fuerza de la gratitud El ministro De defensa El comandante General De las Arroba Fuerzas Milcol Numeral General Navarro Y la Cúpula Militar Compartieron con los Héroes de la Patria En el Batallón De Sanidad De las Fuerzas Militares Agradeciendo Su trabajo Abnegado Por Colombia Numeral La victoria De todos Miguel Balbuena Comentó Gracias Héroes de la Patria Dios los proteja Siempre Un saludo a Miguel Por participar En nuestras publicaciones Continuamos Este recorrido Digital Con la publicación De TikTok Cada patada Nos acerca A la victoria Numeral Taekwondo Numeral Capacidades Numeral La victoria De todos La victoria La victoria De todos La victoria Y finalizamos el recorrido por nuestras redes sociales con la publicación destacada en Twitter. Las Arroba Fuerzas Milcol adelantaron el taller de cooperación militar y civil con el apoyo del equipo móvil de entrenamiento de la OTAN y el Allied Land Command de la OTAN para el fortalecimiento de las estrategias y dinámicas de cooperación cívico-militares, numeral la victoria de todos. Es así que finalizamos el recorrido por las publicaciones destacadas de las redes sociales de las Fuerzas Militares. Conoce a nuestros héroes y la huella que día a día dejan en nuestra nación a través de nuestros medios digitales. Dale click y recuerda que nos puedes encontrar en Facebook y YouTube como Fuerzas Militares de Colombia, en Instagram y Twitter como Arroba Fuerzas Milcol y en TikTok como Fuerzas Militares Col. Gracias y sigan conectados con las historias de nuestros soldados de Tierra, Mar, Río y Aire en el informativo Insignia. Es momento de una pausa en Insignia y al regreso les contaremos cómo los niños y jóvenes colombianos pueden unirse a la campaña Fuerza de la Gratitud. En esta fiesta los invitamos a disfrutar sin pólvora. La Fuerza Militar de Colombia, cuidamos de tu familia como si fuera la nuestra. Ingresa ya a www.cgfm.mil.co y consulta más noticias de las Fuerzas Militares de Colombia. La victoria es de todos. Fuerza Militares de Colombia, nos vemos en la victoria. Si tienes el espíritu, disciplina, vocación, destreza, liderazgo. Coraje. Entonces, atrévete a más. Incorpórate a la Fuerza Aérea Colombiana. Gracias por preferirnos y seguir conectados con el informativo Insignia. Con la campaña Fuerza de la Gratitud, nuestros soldados de Tierra, Mar, Río y Aire que se encuentran haciendo patria en los lugares más apartados, podrán recibir en estas festividades palabras y expresiones de agradecimiento por medio de cartas y videos elaborados por niños y jóvenes colombianos. Gracias por siempre cuidarnos. Quiero que sepan que ustedes son mis héroes y cuando sea grande, quiero ser como ustedes. Así como esta alumna de un reconocido colegio en la ciudad de Bogotá, todos los niños y jóvenes del país podrán vincularse con esta campaña, que tiene un solo propósito, llevar mensajes de gratitud a todos los hombres y mujeres de las Fuerzas Militares en estas fechas navideñas y de fin de año. Gracias por ayudarnos y protegernos cada día. Nosotros todos mandamos toda nuestra gratitud, respeto y amor por ustedes y lo que hacen. Yo sé que a veces hay momentos difíciles y duros, estar lejos de la familia, pero espero que nuestras cartas de gratitud puedan ayudar un poquito en el gran nuevo que ustedes hacen. Sembrar en el corazón de las futuras generaciones la admiración y respeto por los héroes de camuflado se ve reflejado en cada una de las cartas y videos que con el cuidado necesario se plasman para ser entregados en cada rincón de la geografía nacional. Por esta razón el lanzamiento oficial de la Fuerza de la Gratitud se realizó en las instalaciones del Batallón de Sanidad, donde los invitados especiales fueron los soldados que se recuperan de sus heridas, pero que siempre están dispuestos a darlo todo con su buena actitud de salir adelante. Hay un bonito evento organizado por el señor ministro de la Defensa, por su señora esposa, se les está entregando también la carta de la Fuerza de la Gratitud y queremos compartir ya en este inicio de festividades navideñas un rato especial porque se merecen esto y mucho más, y la gratitud del todo del pueblo colombiano. Con música, regalos y lo más importante, compartir espacios agradables y hasta encontrarse con amigos que siempre están en los momentos donde es necesario un apoyo emocional. Bueno Carlos Andrés, muchísimas gracias. Y acá nos encontramos de nuevo, vean. Sí. Para mí es un orgullo hoy contar, para mí es un orgullo hoy contar con la presencia de mi compañero, pero gracias a Dios, bueno, lo importante de esto es que tenemos vida, esto es una nueva etapa, un reto en nuestras vidas, ofrendamos parte de nuestro cuerpo por nuestra amada institución y bueno, acá estamos compartiendo de la mejor manera y feliz por volverme a reencontrar con él. Mensajes que llegan al alma y son el motor para continuar sirviendo al país y a los colombianos. En una época de Navidad, mientras que muchos de nosotros tenemos la oportunidad de celebrar con la familia, muchos de ellos están allá en los últimos rincones de Colombia, en la Guajira, en el Amazonas, en Guainía, en Chocó, cuidando y protegiendo a todos los colombianos y por eso queremos hoy reconocer el trabajo que han hecho este año. Una campaña que alegra y nace de los corazones de los niños y jóvenes del país, para sus héroes de camuflaje. Hasta aquí esta emisión de Insignia, el informativo de las Fuerzas Militares de Colombia. Muchas gracias por su amable compañía. Recuerden que estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y Twitter con toda la información de nuestros héroes de camuflado. Esperamos sus comentarios al correo electrónico insignia.cgfm.mil.co También pueden visitar nuestra página web www.cgfm.mil.co Gracias por seguirnos. Hasta pronto. Gracias por ver el video. ¡Gracias!